Bueno, mi nombre es Erika Garrido, yo soy la directora de comunicaciones de Fede Panela y bueno, les cuento, Expo Panela 2023 es la propuesta de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fede Panela, la cual agrupamos a 350 mil familias de todo el territorio colombiano, productores, mujeres, jóvenes y asociaciones productoras de Panela de nuestro país, por eso estamos aquí en Corferias en esta máxima exhibición de 34 expositores donde también tenemos entidades del gobierno nacional y productores y mujeres y jóvenes productores de Panela donde están mostrando lo mejor y la tecnificación y diversificación de un producto básico de la canasta familiar como lo es nuestra Panela colombiana. Los visitantes que podrán encontrar aquí en Expo Panela 2023 van a encontrar cerveza con panela, ron, aguardiente, todo el tema del sector oreca, pastelería, postres con panela y por supuesto no podía faltar nuestra típica panela cuadrada en bloque, en piloncillo y la panela pulverizada porque quiero darles un dato muy importante y es que en Colombia somos el segundo país que exporta panela a nivel mundial porque el primero es la India, así que pues quiero invitar a todas las personas a que se acerquen a Corferias y vivan Expo Panela 2023, el mundo de la panela en un solo lugar. Bueno, nosotros venimos de una empresa que se llama Agroindustrial El Bagasal SAS de Villeta, Cundinamarca, estamos produciendo panela pulverizada orgánica, esta panela está certificada para normas de Europa y Estados Unidos, en este momento estamos exportando esta panela para Europa. Simplemente partiendo de que nosotros somos una asociación y somos Asopropanoc, Asociación de Paneleros de Nocaima, nosotros somos más de 50 pequeños paneleros que nos unimos para venir acá a mostrar el producto, nosotros tenemos dos líneas, que es una línea natural y una línea orgánica, además estamos ahorita incursionando en licores, licores a base de mieles de caña o licores a base de panela, tenemos también digamos panela pulverizada, panela en bloque, panela de todo y aquí es para mostrarle a todo el mundo cómo nosotros vamos creciendo poco a poco. Sí, queremos sacar nuevos productos y esos nuevos productos son los licores, que nosotros estamos ahorita, ahorita tenemos unas muestras, por lo menos cogí fue un licor de frutos rojos y esta es la base de panela, todavía estamos haciendo investigación para poderlo mejorar, organizarlo y tenerlo al público de todo. Unas mieles saborizadas que sirven para cocinar, organizar de todo, para qué te digo en este momento no te lo puedo mostrar porque se nos agotó, tenemos también la miel de caña que es en esta presentación y la panela 100% orgánica, que viene en este empaquecito, viene en esto organizadito, totalmente certificado y organizado. También tenemos, trabajamos en bloque, también orgánica y también natural. Nosotros nos pueden buscar en cualquier red social, como Azopropanoc, pueden buscar la marca que se llama SUA, que es la marca totalmente orgánica y buscan la marca también que es una marca natural que es Candicaña, nos pueden encontrar en cualquier red social. Fluffy Arte Hecho Pastelería Fluffy Arte Hecho Pastelería fue creado con muchísimo amor, en donde quise poner en cada uno de mis postres un ingrediente que fuera muy colombiano y que la gente conociera, pero no en los postres, porque muchas personas solo suelen consumir la panela en aguapanela, entonces yo quería que se usara este producto más allá de eso, que la gente supiera el uso que se le puede dar y las delicias que se pueden preparar con este producto tan colombiano. Me pueden contactar mediante Instagram o Facebook como Fluffy Pastelería, F-L-U-W-F-Y, o mediante mi punto físico que lo tengo ubicado en Sopo, Cundinamarca. Bueno, nosotros nacimos en el 2019 con la ley de la panela, donde todo lo que es trapiche de economía campesina pueden destilar, entonces nosotros, este producto que hay en San Francisco, en Cundinamarca, en la región del Gualibán, es una región muy panelera y nosotros ahí tenemos nuestro trapiche. Empezamos desde nuestro cultivo de la caña, la cortamos a los 18 meses, pasa por un trapiche, ahí sacamos la miel de la caña, pasamos a fermentar y después pasa a nuestro alambique, que ya tenemos un premio con nuestro alambique. Ahí sacamos nuestro producto, aguardiente de esquite, 28 grados de alcohol sin azúcares añadidos. Y también tenemos nuestro ron, que hacemos también el mismo proceso de la caña y pasas a unas barricas de roble americano. Este tiene 40 grados de alcohol y nos encuentras en Expo Panela, en el pabellón 7, están 2.16. Acá nos encuentran con un buen producto, un buen combo que tenemos ahorita para Navidad, un buen obsequio que viene con una licorera. Y también tenemos otra combo que vienen, los dos aguardientes que nosotros sacamos. Igualmente, nos encuentras Éxito, Jumbo, Dislicores, próximamente con subsidios y Olímpicas. Y nuestras redes sociales, Desquite Aguardiente y Ron Amuleto.